Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo en el canal de DevExperto. Espero que estéis teniendo una buena mañana o una buena madrugada, los que os conectáis desde el otro lado del charco. Entre las novedades que todavía no hemos contado en las newsletters, pero sí que habréis visto en las redes sociales a lo mejor, apuntaos el día 29 de junio, porque va a ser un día muy especial donde vamos a presentar muchas cosas. 29 de junio a las 6 de la tarde vamos a hacer una keynote de DevExperto donde vamos a desvelar muchas novedades que la verdad no deberíais perderos porque van a suponer un antes y un después en todo lo que conocéis alrededor de DevExperto y de nuestras formaciones, de nuestro contenido. Bueno, hay un montón de novedades, así que si os parece, vamos a ir ya de lleno con esas novedades de las últimas dos devletters, les echamos un vistazo y quizá podemos indagar sobre algunas de ellas. Hay alguna que a mí me interesa especialmente probar, así que si os parece, si no tenéis ninguna idea vosotros, podemos probar esa parte que puede ser interesante. Así que voy a compartir pantalla y lo vamos viendo. Pues en las últimas dos semanas hemos mandado un par de emails, ya sabéis que hace poco modificamos la newsletter para mandar una a la semana y enfocarla más en tener noticias para manteneros un poco al día y que no tengáis que estar todo el tiempo tratando de revisarlo todo para estar al día sobre las novedades del sector, sino que lo que intentamos es eso, aglutinar aquí todas las novedades para que de un vistazo podáis estar al día. Si todavía no estáis apuntados a alguno de los que estáis aquí, os voy a poner el enlace para que os podáis apuntar y que recibáis cada jueves la newsletter. ¿De qué hablamos en estas dos newsletters? Pues para empezar, el contenido principal siempre suele ser el del vídeo que hemos publicado en esta semana. En este caso, el de la 35, que fue la de la semana pasada, hablamos de la SetsBar de Material 3, un componente que todavía nos faltaba en Jetpack Compose, pero que ya está disponible desde la última versión de Material 3, la 1.1.0, la última versión estable. Aunque sí que es verdad que estos componentes todavía son experimentales, pero la versión de Material 3 que usamos es la estable, la 1.1.0, que fue presentada durante el Google Ion. Y en este vídeo os explico un poco cómo utilizarla, qué elementos son los que hay que tener en cuenta, cómo trabajar con el estado, porque al final ya sabéis que es un poco diferente el concepto cuando estamos trabajando con Compose, cuando estamos trabajando con vistas clásicas. Y aquí os enseño cómo hacerlo con Compose. Veréis que al nivel del resto de APIs de Compose es súper sencillo de utilizar y en un momento nos podemos montar una barra de búsqueda que además tenga un desplegable donde podamos mostrar, pues por ejemplo, las opciones más recientes o incluso un filtro cuando vamos escribiendo. Este tipo de cosas que podemos encontrar siempre en una barra de búsqueda las podemos implementar de forma muy sencilla con la search bar de Compose. Y en el vídeo en YouTube tenéis ese... Vamos, en YouTube, en mi canal tenéis ese vídeo y le podéis echar un vistazo. ¿Qué más tenemos? En la sección de noticias y de contenido útil hablamos de una serie de puntos. Este es el que os decía que seguramente me interesaría ver, que es el de que los tooltips por fin vuelven a Compose. Vale, esta era la parte un poco que os comentaba que a lo mejor le podemos echar un vistazo porque es una parte que echaba yo mucho de menos en Compose. No sé si recordáis o los que lleváis más tiempo en Android que cuando manteníamos el click en un elemento de la toolbar, por ejemplo, yo que sé, teníamos un botón que era el de buscar. Manteníamos, nos aparecía un pequeño mensaje, un tooltip que nos indicaba para qué servía ese botón. Nosotros cuando estamos viendo los iconos en una pantalla no tenemos por qué saber siempre para qué sirve un icono. Normalmente ya estamos acostumbrados a ciertos iconos y podemos intuir para qué sirven, pero hay veces que una información extra al usuario no le vendría mal. Y para ello existe ese concepto de tooltip que, por ejemplo, en la toolbar del sistema clásico de vistas ocurría automáticamente. Nos mostraba automáticamente el texto asociado a ese icono. En Compose no pasa y hasta ahora no había una manera fácil de hacerlo a no ser que lo hiciéramos a mano, pero ya existen los tooltips y esto es a lo que le podemos echar un vistazo luego si no se os ocurre otra cosa. Muy bien, pues si os parece, vamos a probar esto que os comentaba antes de lo de los tooltips, un artículo, este era, donde hablaban de cada uno de los nuevos componentes que si queréis ahí podemos probar algún otro día. Tenemos las modal button sheets, tenemos el date picker, el date range picker, de esto ya hablamos en su momento, así que no voy a volver a entrar en ello. La search bar, que es la que explicamos el otro día en el vídeo de YouTube. Y los tooltips, que es lo que quiero probar ahora. Fijaos, es esto, ¿no? Que o cuando nos ponemos con el ratón encima del elemento o cuando hacemos un long click, en principio debería funcionar con el long click, ahora lo probaremos, nos aparece información sobre lo que hace el botón, que es importante, ¿no? Porque si yo veo esto, tampoco estoy 100% seguro de lo que significa, pero si puedo mantener pulsado para que me dé más información, la verdad que sería interesante. Así que si os parece, podemos intentar probarlo. Me voy a crear aquí un nuevo proyecto. Nada, da igual el nombre. Otra cosa que os quería contar, que descubrí el otro día, bueno, varias cosas en realidad, si es que últimamente me paso el día probando cosas, es que existe un modo en Android Studio que es para pantallas widescreen, para pantallas que son más anchas que largas, que es mucho más ancha de lo normal, más de 16 novenos, que lo que hace es ajustar un poco los paneles laterales. Si os fijáis, yo ahora mismo lo tengo activo y lo que pasa es que en vez de la barra inferior ir hasta el final, lo que deja es caer las barras laterales. Y esto, que está bien para pantallas amplias, a mí realmente me viene muy bien también para enseñaros cosas en los vídeos, porque siempre me pasa que cuando ejecuto una aplicación, esto se sube para arriba y se me queda aquí el emulador súper pequeño. Sin embargo, ahora, con esta configuración, lo que hace es que la barra lateral, fijaos, aquí abro el Running Devices, la barra lateral siempre ocupa todo el espacio y así no se me va haciendo más pequeño, más grande, etc. Y normalmente la información que tengo aquí para los vídeos, etc., es menos relevante que el que se vea el emulador completo. Me parece interesante, no lo conocí hasta hace poco y bueno, seguramente lo veréis en las próximas versiones, en las próximas newsletters, pero os lo adelanto aquí. Aquí tengo que cambiarlo de siempre en el Gradle. A ver si miro algún día cómo hacer esto para no tener que estar entrando siempre aquí a modificarlo. Si ponerle a 11, vamos a probar. Lo que vamos a tener que hacer para poder probar eso del Tooltip es actualizar todas las versiones de las librerías. Así que nos vamos a ir al Build.graden. Bueno, quería haber entrado en el otro realmente. El BOM, fijaos, está desactualizadísimo. El último es 0.5... Fijaos, me lo estaba autorrellenando, de hecho. 0.5.1. Se lo vamos a poner aquí también. 0.5. 2023, perdón. Vamos a actualizar también estas versiones para que tenga las últimas. Y necesitamos también actualizar esta, la Colding Compiler version, que creo que es la 1.4.7, la última. Si no, luego lo comprobamos. Y en el Application, la última es la 1.8.21, puede ser. Vamos a probar. Vale. Vamos a ejecutar esto. A ver si nos va. ¿Veis? Esto es una gozada porque ahora no se me hace pequeño el emulador y no tengo que estar todo el rato minimizando la pantalla de abajo. Mientras esto ejecuta, vamos a ir viendo... Voy a cambiar esto a la otra pantalla. Vamos a ir viendo cómo funcionan los Tooltips. Tenemos dos tipos de Tooltips. El simple, que es PlainTooltipBox. Lo que parece que tenemos que hacer es envolverlo. Y luego aquí, yo creo que hay algo que está mal, porque aquí me dice que use TooltipAnchor y aquí pone TooltipTrigger. Entiendo que debe ser uno o el otro, pero no los dos. Yo creo que es TooltipAnchor, por lo que me suena. A lo mejor al principio lo iban a llamar así, luego lo llamaron así, no lo sé. Pero bueno, ahora lo probamos. Vale, ¿cómo vamos aquí? ¿Se ejecuta o no? Estoy lanzando el Android TV. Voy a cancelar la ejecución y voy a lanzarlo. No sé si le pueden ordenar los dispositivos. Yo creo que no, ¿no? Porque siempre me sale... Primero el Android TV. De hecho estoy por borrarlo y cuando lo use volver a crearlo. Bueno, le puedo cambiar el nombre, supongo. Editar. A ver si así se me reordena, ¿no? Algo. No. Bueno. Bueno, pues aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose y vamos a poner, yo que sé, por ejemplo, una... Button Navigation. Vamos a crear aquí un... Vamos a... Project... No voy a hacer un Compose perfecto, así que no me regañéis. Simplemente vamos a ir un poco al... Así que lo voy a sacar de aquí porque luego me genera mucho ruido todo esto. No create Function. Vale. Y vamos a crear aquí un Skaffold. Skaffold. Y le vamos a añadir... El Padding. Padding. Lo que sea. Padding. Al final ha puesto lo que le da la gana. Padding. Padding. Vale. Eso mismo. Como no vamos a utilizar tampoco el contenido principal, lo que me interesa de aquí es la Button Navigation o una... o una Top Bar también podemos ponerle. En realidad... Bueno, vamos a poner una Button Bar. Y vamos a utilizar una Navigation Bar. Que dentro va a tener un Navigation Bar. Item. En Navigation Bar Item le vamos a poner Selected a False. Y... Aquí hay algo que nos falla, que es... El On Click. Vale. Esto fuera. Esto de aquí. Vale. Y nos falta el Icon. Icon. Igual a Icon. Image Vector. Vamos a ponerle Icons.default. FOM. Y aquí el Content Description le vamos a poner FOM. Porque yo creo que la parte relevante aquí es el Content Description este. Ahora lo veremos. Y vamos a hacer... Repeat. Cuatro veces. Un 5. Que nos ponga cuatro iconos. Aunque sean los cuatro iguales. Yo supongo que esto no me va a actualizar. Voy a re-ejecutar. Vale. Aquí tenemos... Nuestros cuatro iconos. Que si mantengo pulsado... No veo nada. No sé si me va a funcionar con el Navigation Bar. Lo estoy pensando ahora. Pero bueno. Vamos a probarlo. Entonces. Aquí lo que nos dice es que tengo que rodear el elemento con Plain Tooltip Box. Así que vamos a rodear el Navigation Bar Item con un Plain Tooltip Box. En el Tooltip le identificamos lo que queremos ver dentro. Lo que queremos ver en el Tooltip. Que en este caso lo ideal es que sea un texto. Y le vamos a decir Text. FOM. Yo pensaba que mostraría lo que esté en el Content Description. Pero no. Veo que no. Que hay que ponerse la parte. Por supuesto. Esta es la pieza experimental. Y vamos a ver. Si esto nos funciona. Ahora solo me sale uno. No sé si es que están todos uno encima de otro. Y el caso es que tampoco me hace lo del... Lo del Tooltip. A ver. Voy a enterarme bien de lo que hace esto. Pero... Ve un... Ah, vale. Que nos falta el Anchor. Nos falta... Habíamos dicho... El Tooltip Anchor. Que iría en el Modifier. En principio de este. Voy a poner los argumentos en líneas separadas. Y voy a añadirle un Modifier. Vale. Vale. Y ahora sí. Nos sale ahí muy arriba porque... Debe estar ocupando todo este espacio aquí debajo. En la Navigation Bar. Fijaos que... La Navigation Bar ha crecido en Material 3. Entonces sale como muy arriba. Entiendo. Vamos a probarlo por curiosidad. Que el Modifier en vez de a esto se lo podría añadir al icono. Y a lo mejor tiene más sentido. Queda más cerca. No. Aparece en el mismo sitio. Vale. Quizás es el icono que también está más expandido. Vamos a ver. Cómo está montado esto por dentro. Pero vale. Nos aparece ahí el Tooltip. Lo que no sé es por qué no me está repitiendo esto cuatro veces. O si me lo está repitiendo... ¿Por qué no se ve? Porque si yo quito esta línea de aquí... Y esta... Y claro, tengo que quitar esta. Sí que me aparece. Así que no sé si es por culpa del Tooltip. Que no se debe usar aquí así. Las muy malas entiendo. Que lo que podríamos hacer es... Rodear el icono en vez de rodear todo el Navigation Bar Item. A lo mejor hay alguna incompatibilidad aquí entre el Navigation Bar Item y el... Pero no. Es que no tiene sentido. No sé. Vamos a probarlo aquí a ver qué pasa. Sobra por aquí unas llaves. Vale. Bueno, podría valer. No sé si es el mejor de los resultados. Pero en este caso así sí funciona. No sé qué es lo que hace el Plane Tooltip este... Para que no funcione esto. Porque estoy pensando. Si hago lo mismo en la Top Bar. Vamos a hacer Top Bar. Y me creo aquí una Top Up Bar. Con el título, ¿vale? A ver qué me falta. O me sobra aquí algo. Me faltan unas llaves. Una coma. Ahí. Y ahora le añado una serie de iconos. Vamos a ponerle... Mira. Aquí me está recomendando ya... Fijaos que esto es muy interesante de Copilot. Que no lo tenemos con otras herramientas como hecha GPT, etc. Es que sin tener ni idea del Plane Tooltip Box. Porque a Copilot no le ha podido dar tiempo a aprender esta funcionalidad. Basado en lo que he escrito aquí debajo. Ya me recomienda utilizar el Plane Tooltip Box para un icono de menú. Vamos a probarlo. A ver qué pasa. Ha fallado. Porque esto no está bien. Fijaos. Me ha creado un icon en vez de un icon button. Pero... Ni tan mal, ¿no? Puedo crear aquí un icon button. Pongo dentro el icon. Y el Tooltip I'm Core casi que se lo pondría al icon button. No es que me apasione donde aparece el Tooltip. Pero bueno. A ver. Lo que iba a hacer... A ver. No, esto no lo deja de hacer. Recibe parámetros. Que podría ser esto un menú. Entiendo que no hay forma de definir. Dónde va a estar el... El Tooltip. Lo suyo sería que lo detectara él solo. Que aparezca ahí encima me parece raro, la verdad. El estado... A ver qué tiene este estado. Si es visible o no. Se puede hacer manualmente que se muestre y se oculte, por lo que veo. Aparte que lo haga automáticamente. En principio se puede controlar por código. Si en vez de dejarle el Tooltip State por defecto, nos creamos el nuestro. Podemos controlar los de fuera. Y... Si ponemos aquí... Yo no quería hacer el Navigation Icon realmente. Quería hacer el de Actions. A ver qué me recomienda. Uno de búsqueda. Uno de búsqueda. Vale. No me parece mal. Y quiero poner otro de... A ver si me lo creo. Intentar More Actions. Me parece que no me lo quiero autogenerar ahora. Bueno, pues lo hacemos a mano. Cojo este. Es que lo que me preocupa es que el Tooltip Box no funciona dentro de un Row Scope. Porque aquí abajo me ha fallado con el Repeat. Y no sé si es por el Repeat que lo dudo. Sino que se cargue algo del Row Scope y no aparezcan uno al lado del otro. No tiene mucho sentido, pero... Aquí vamos a ponerle un More. More. Y... More Ver. Vale. Esto sería un Search. Ahí. Nos aparece el Search. Y nos aparece el More. Aquí sí que funciona bien. No sé. A lo mejor es cosa de Sleep It. Si lo quito y... Y pongo... Varios de estos a mano. A ver. Y la he liado. A ver. Estas son las Actions. Esto no era lo que yo quería tocar. Aquí. Ah, vale. Porque al final lo he puesto aquí para probarlo. Le quiero sacarlo aquí. quitarme el Repeat. Y crear varios de estos. Y crear varios de estos. Nada. Pasa lo mismo. La verdad que no sé por qué es. Hay algo raro ahí. No sé si tiene que ver algo entre la integración con el Navigation Bar y el Plane Tooltip. Pero algo raro pasa. Porque se desolapan. Cualquier caso en la... En la Navigation Bar quizá tiene menos sentido. Porque... Porque... En el Navigation Bar Item. Si no... Si lo recordáis. A ver. Me he liado aquí con las... Ya ves. Ahí. Navigation Bar Item. Si lo habéis usado. Tiene aquí un Label. Y le puedes decir... Test Home. Y ya nos da la información ahí debajo. Así que... No es que sea relevante en este caso... La parte del... Del Tooltip. Pero bueno. Ahí hay algo raro. No sé lo que será. Que hace que no funcione bien el Tooltip. Para ese caso. Pero en la Toolbar como vemos. Seguramente si yo en una aplicación. Lo que voy a querer. Es tener muchos iconos de este estilo. Lo que haría sería sacarme un Composable. Que ya haga todo esto. Que yo le pase. Fijaos. Por poner un ejemplo. Porque a lo mejor estáis pensando. Madre mía. La que hay que liar aquí para hacer un icono. Ya. Pero recordad. Que los Composables son. Componibles. Como su propio nombre indica. Y ya me puedo crear aquí un. Tooltip. IphoneButton. Vamos a ver dónde está. Y le pasamos por aquí. El. Tooltip. Que sea de tipo stream. Y el icon. Que sea de tipo. A ver de qué tipo era esto. El ImageVector. Que nunca me acuerdo. ImageVector. O ImageVector. O ImageVector. El tipo. ImageVector. Y. Un onclick. Y por aquí le podemos pasar. El onclick. En el tooltip le ponemos el tooltip. Es decir. Que las APIs de Compose. Son. Hechas a drede. Están hechas muy. Genéricas. Y por tanto. Eso obliga. Que a veces tengamos que hacer. Bastante código. Para hacer algo sencillo. Pero a cambio. Podemos hacerlas. Todo lo. Específicas. Que necesitemos. Para nuestro. Para nuestro. Proyecto. Simplemente. Extrayendo. Composables nuevos. Aquí le ponemos. ImageVector. Y con esto ya lo tenemos. Nos venimos aquí. Y le decimos. Que esto va a ser. Hemos dicho. Menu. Quizá el orden no se le dirá. ¿No? Pero. Icons. Default. Form. Y. Onclick. No estaba rellenando ahí. Bien. Onclick. Todo. No queremos hacer nada en el onclick. Vamos a ponerle nombres a los. Elementos de llamada. Y esto nos queda. Mucho más sencillo. Ahora podemos venir aquí. Crear nosotros para búsqueda. Search. Con el search. Y crearnos otro para. El more. 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 Y ya está. Muchísimo más sencillo. Y seguimos teniendo la misma funcionalidad. Incluso pasarle un modifier. Si queremos hacerlo. Genérico del todo. Podemos pasarle por aquí. Un modifier. Modifier. De tipo modifier. Y utilizar aquí el modifier que nos viene por argumento. Y ya lo tenemos absolutamente configurable. Así que bueno. Como veis podemos hacer aquí cositas interesantes. Luego existe otro tooltip. Que no sé si probarlo. La verdad. Que fijaos que tiene más cosas. Tiene como un título. Un texto. Y una acción. En plan. Si tenemos que dar más información sobre algo. Podemos hacerlo. Y luego llevarles a algún sitio. El learn more ese. No sé lo que hará. Pero seguramente. Ah bueno. Lo que hace es ocultar el tooltip. En este caso. Porque este tooltip. Fijaos. Se oculta solo. Al cabo de un rato. Desaparece solo. Pero parece que el reach este. No desaparece solo. Vamos a probarlo. A ver. Voy a hacer aquí. El de búsqueda. Por ejemplo. Vamos a hacernos aquí un. Reach. Tooltip box. Con un texto. Que ya veremos lo que hacemos. Y con un icon button. Vale. Con la búsqueda. Perfecto. Aquí en el texto. Le podemos decir. Vale. Vamos a dejarlo como antes. Y vamos a ver que diferencia vemos. Inicialmente. Vale. Nos aparece como en otro formato. Aunque de momento. Si os fijáis. No hace gran cosa. Lo que vamos a hacer aquí. Es añadirle. Vamos a ver que argumentos nos permite esto. Tenemos. El tooltip state. El título. La acción. Vale. Hemos puesto solo el texto. Vamos a poner el título y la acción. Vamos a poner un title. Que sea el de búsqueda. Y una acción. Ir a la. Pero en un texto. Que sea. Ir a la. To search. Among the different. Items. Start writing. And you'll see. And you'll see. The filter results. Algo así. Y luego tenemos una acción. que en este caso. Entiendo que puede ser un botón. Pero lo ideal sería poner un botón de estos. Un text button. A ver si lo tenemos por aquí. Un icon button. Ha puesto aquí. Pero yo creo que esto no es un icon button. Vamos a probarlo. A ver. Ah no. Aquí. Text button. Perdón. Un text button. En el onclick. Ya veremos si hacemos algo. Y. Un learn more. Fijaos que el learn more este. No sé de dónde se lo ha sacado. La verdad. Es exactamente lo que tenemos aquí. En este ejemplo. Hay veces que copilot me sorprende para mal. Y otras para bien. Vale. Pues aquí tenemos. Todo nuestro tooltip. Parece que cuando le ponemos una acción. No desaparece automáticamente. Pero si haces clic fuera. Sí que desaparece. Luego tenemos la opción. De extraernos el estado. State. Igual a. Remember. Yo creo que era un honor. A ver. Cómo era. Rich. Tooltip. State. No se llama State. ¿Cómo se llama? Tooltip. State. Pero por qué. Todo se llama State. Menos en este. Vale. Entonces lo que nos permite este State. Que me lo voy a sacar una variable. Aquí mismo. Es cuando hagamos clic en alguna acción. Y queramos que se cierre. Podemos hacer tooltip State. Punto. Dismiss. Esto es una función. Saspen. Así que tenemos que crearnos un. Scope. Remember. Corroutine. Scope. Y haríamos. Scope. Punto. Launch. En función de. De cómo vayáis con Compose. Igual estoy haciendo demasiadas cosas que. Os suenan un poco raras. Pero fijaos. Ahora ya. Desde aquí. Podemos. Si queremos. Ocultarlo. No me gusta esto. De que no deje aquí el espacio. Automáticamente. No sé si. Se podrá llegar a configurar eso. No sé. Hay cosillas ahí que. Que yo creo que todavía están por pulir. Pero bueno. Poco a poco supongo. Pero bueno. Ya habéis visto. Que tenéis el tooltip Box. El simple. Que nos permite. Simplemente. Dar un poco más de información extra. Sobre un elemento. Y el reach. Que ya nos permite. Dar toda la información que queramos. Y hacerlo un poco más. Más amplio. Aquí lo estoy mostrando. En el long click. Pero realmente. Teniendo control del estado. Lo podría hacer cuando quiera. Puedo hacerlo en el long click. Del icon button. Aquí puedo decirle. Tooltip. Trade. Show. Imaginaos. Que queréis mostrar algo. La primera vez que el usuario. Hace clic en la búsqueda. Para que le dé más información. Esa primera vez. Podríais hacerlo en el long click. Tener controlado en alguna variable. Que os almacenéis por ahí. Si. Y ya se ha mostrado. Previamente o no. Y si no se ha mostrado. Previamente. Darle esa información extra. La primera vez que haga clic. Y ahí lo tenéis. Es decir. Que no solo. Tenemos que mantener. Que mostrarlo. Cuando se hace el long click. O cuando se pase el ratón por encima. En el caso de que sea. Una aplicación de escritorio. O algo así. O que. El dispositivo. Soporte un ratón. Sino que podemos lanzarlo. Cuando queramos. Con el su propio estado. Pues. Ya veis. Interesante. Una nueva funcionalidad. De material 3. Que no habíamos. Tratado previamente. Así que con esto. Ya tenéis un nuevo. Contenido. Para trabajar con él. Espero que. Que os haya resultado interesante. No sé si queréis comentar. Alguna cosa más. Antes de irnos. Y si no. Lo de siempre. Tengáis un muy buen fin de semana. Y nos vemos. Si todo va bien. El próximo viernes. El próximo viernes.